Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Chávez y soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios, Virtual y a Distancia. Este es un video que pretende explicar qué es el efecto Kulechop. ¿Y qué es el efecto Kulechop? Pues este efecto salió más o menos en los 20, en la década de los 20, por un personaje que se llamaba, es un ruso, ¿no? Que se llamaba Le Kulechop. ¿Qué hacía este ruso? Este personaje propuso y desarrolló la teoría de que nosotros, como productores, podemos cambiar una serie de imágenes y de secuencias dentro de un film o dentro de una película o un historiobar de la película para crear una sensación diferente en la audiencia. Es decir, aquí, por la pantalla que tenemos y creamos este infograma, está arrojando una información. Lo que aparece después es una serie de imágenes con diferentes sensaciones que al final generan un sentimiento en la audiencia. Para mayores interpretaciones o para aprender y explicarlo mucho mejor, desarrollamos algo acá. Este primer personaje se llamaba un anciano, es algo grande, adulto, ya entraban años, mirando puntualmente un cuadro. En el segundo cuadro tenemos, entonces, una familia, una señora y un bebé. Suponemos, en este caso, que de pronto son familiares, es la esposa del hijo. Y en el tercer plano, el personaje se ríe, el labio le cambia, tiene una sensación diferente. Quiere decir que la sensación, el sentimiento que le deja a la audiencia es que es un hombre bondadoso, piadoso, un hombre que se admira de la familia, un hombre que sonríe con la familia. Ahora, quiero que vean que en este primer plano, aquí este hombre sale victorioso, sale ganando. Pero, en este segundo, History Board, el hombre no queda en igual condición. Tenemos el mismo personaje, con el mismo rostro, con los labios algo fruncidos, una mirada fija. Pero tenemos un plano de una niña semidesnuda y después el personaje aparece sonriendo. En este History Board, con las dos primeras, entrada y salida, bien igualitas a la anterior, el History Board genera que el personaje, el actor principal, ya no es tan amable, no se admira con la familia, sino al contrario, da la sensación dentro de la audiencia que es un viejo morboso, algo verde y que de pronto ya no comunica la misma confianza. Para mayores demostraciones, diseñamos y desarrollamos dentro de la universidad una serie de videos que las vamos a dejar a continuación. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros y saludamos a todos los que nos están siguiendo en redes sociales y a la profesora Natalia que estuvo muy conectada explicándonos qué es el efecto Culechot. Nos vemos en el próximo video y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!